Habla Gustavo Pedraza, candidato a la vicepresidencia por Comunidad Ciudadana. ¡No pudieron! Aquí está la respuesta. Porque los hombres y las mujeres de los llanos, de las celvas, del altiplano, no podemos acostumbrarnos a estar oprimidos. Nuestras almas son libres, sabemos sonreír y nuestra sonrisa será eterna. ¡No podrán con nosotros! Quiero dirigirme a mi pueblo cruceño, que nos ha dado una contundente victoria. Quiero darle un abrazo a Santa Cruz, a mi pueblo querido, a esa gente luchadora que tiene una visión nacional, que abraza a Bolivia, y que ha luchado y que va a luchar y que vamos a consolidar esta victoria. No vamos a venir a sacar a un autócrata, vamos a venir a gobernar bien, vamos a venir a servir, vamos a venir a dejar el ejemplo de lo que somos, el futuro, el presente. Vamos a transformar este país, vamos a seguir la ruta de Don Noel Kent Mercado, cuidando los ríos, cuidando los bosques. Vamos a seguir la ruta de esos hombres y mujeres que no mueren, que nos han abierto el camino de la grandeza de espíritu, de libertad y de bienestar. A eso hemos venido, no hemos venido a aprovecharnos, a dominar ni a abusar. Hemos venido a cambiarle la vida a los bolivianos y nos vamos a quedar para hacerlo. Muchas gracias, Santa Cruz. Muchísimas gracias a todos por estar con nosotros.